Estamos grabando ya la segunda semifinal de demonios penquitas, octava fecha multiverde del año Y si yo digo demonios, ustedes me responden penquitas ¡DEMONIO! ¡PENQUITAS! ¡DEMONIO! ¡PENQUITAS! Bueno, son tres entras de 30 Y es con una situación para ambos La situación es ¡Shh! Intentas escapar de un laberinto Perfecto Intentas escapar de un laberinto, ¿quién comienza? Comienza DEFA, responde Reyes Desapercibido Desapercibido está en los beats ¡DANO! ¡PÍNCHALO! ¡PENQUITAS! ¡A la misma motivación de la primera sección! Comienza DEFA Responde Reyes Intentas escapar de un laberinto, ¿quién comienza? ¡Eh! 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 ¡En 3, 2, 1, tiempo! En 3, 2, 1, tiempo Si querés ganarme, mejor buscaba ciencia El laberinto tenía salida de emergencia Pero este rapero es normal No me puede ganar porque es muy banal Oye, el laberinto no te puedes escapar Porque es el único laberinto que no tiene final Oye, no te puedes acompañar Como este rapero hoy día yo lo voy a masacrar Hoy al minodauro no lo puedes invocar Nunca invoques a poderes que no puedes controlar Esta es la rima para sacar Desde el laberinto este no se puede arrancar Tentáculo de Kraken, pelo de animal Y la sangre del defa, empezamos el ritual Si, empezamos el ritual Hermano si querí, yo no puedo parar No puedo salir del laberinto sin rapear Rapear, comer, dormir y lo vuelvo a intentar Pa' que gachito más hermano, esto es bestial Del laberinto en serio tú querías escapar Es como laberinto con choclo hasta el final Quisiste con la cerca y te volviste a electrocutar Así que voy a matarte, mi rap grande Quiero mano arriba, tribunales adelante En serio, ni cagando, podías escaparte Quisiste volar y volviste a tropezarte Pero tú perdiste la batalla Soy este rapero, sabes que no está ya Oye hermano de mí, laberinto no te falla No te escapa el laberinto ni rompiendo la muralla Perra, no te saco el laberinto y promitado Sabes que en la rima me muerco no estoy por el estado Yo del laberinto ya había acabado Es fácil salir de él con el camino ya atrasado Oye hermano cuando tengo mi rap Improvisado con la rima que me sale de acá Del laberinto yo ya no he salido en la vida Porque tú estás atrapado en relaciones negativas Hermano, hay decido que salí Oye bu pastardo, sale del laberinto Y sale ganarlo Pero hermano, por eso quedas muerto Porque es fácil explicarlo Difícil entenderlo ¿Cachai o no? Hermano, te la clavo En serio, tú eres bastante malo Pero bro, lo que pasó No es derecha ni izquierda No salgo por ningún lado Es centro de concentración Así hermano, yo te la clavo Tú eres bastante malo Salgo del laberinto, claro mi hermano Rompo la muralla y eso que no ando con palo No andas con palo, tampoco andas con pana Yo creo que eres malo Yo creo que no andas con gana Oye, mejor tirate por la ventana Yo saliendo del laberinto resolviendo crucigrama Que no le pone mi bro Que es terrible Ahí está, no llega mi flow Que el reggae viene con el pull Fly detonador Estaba el laberinto Un demolicito Un demolicito Pero no voto Flow lo coloco Jerry está harto Pero no hay poco El laberinto era costa de otro Salir de mi laberinto Defa, duerta el lujo ¡Bien! Más cuantos pasos Que este cuantos segundos En el final de los dos Seguimos los delitos Muy bien Está Defa También está Reyes Y la decisión de los jurados Gente, me acompañen a verlo, ¿no? Está Diso Está Sky Y está Nano Segundo semifinalista, quizás ¡Hala, cuéntate! Tres Dos Uno ¡Tres!